Vamos ahora a los auxilios económicos, que eso es otra cosa. Los auxilios económicos de los que se ha hablado tanto en este momento y que los imparte el IFARU están regulados con un solo artículo, que es el artículo 69 de un reglamento que existe desde el 2004 que dice Reglamento de Becas, Asistencias Económicas Educativas y Auxilios Económicos. O sea, que eso sí existe desde el 2004. Desde el 2004 está el reglamento, existe desde antes. Desde antes estaba ya en la figura de auxilios. Pero, ¿qué pasa? Inclusive hasta el 2009, el artículo 69 terminaba con un último párrafo que decía con absoluta y total claridad que para las personas ser sujetos de ese auxilio económico, que era cuando les daban una beca, por ejemplo, para irse al exterior, una beca de excelencia porque se la ganaron, se la da a una embajada extranjera, pero la beca, lo sé, eso es cierto, la beca no cubría pasaje, la beca no cubría gastos de hospedaje y el muchacho se la había ganado porque tenía un promedio altísimo y sin embargo no se podía ir porque era de escasos recursos. Entonces, este tipo de auxilios estaban diseñados para eso. ¿Cómo terminamos la frase para leerlo? Y mira que voy a anotar eso porque es la ley 69. No, 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 es el artículo 69 del reglamento de becas. Del reglamento de becas del IFARU. Del reglamento de becas, asistencia educativa y auxilios económicos del IFARU aprobado en el 2004. Este artículo 69 hasta el 2009 terminaba con una frase que decía, para la evaluación y el otorgamiento de este beneficio, el solicitante deberá sustentar la necesidad económica, punto. Pero después del 2009, ¿qué pasó? ¿Por qué hasta el 2009 se cambió? En algún momento, ese parrafito dice, deberá sustentar la necesidad económica o académica.